Música Bueno y continuamos con nuestras cápsulas de Envigado, compra en Envigado Hoy me encuentro en Temple Barber Studio con Andrés quien es su gerente Andrés que rico estará acá y por favor invita a los envigadeños para que vengan a tu espacio Y primero que toque lo que encontramos aquí Bueno estamos acá desde Temple Barber Studio con los mejores barberos de Envigado Somos especializados en barbería, tenemos los servicios de vaporizador, mascarilla, puntos negros y otros servicios Bueno ustedes aquí abajo van a encontrar la dirección, las redes sociales y el contacto donde pueden también solicitar su cita Andrés, ¿cuál es el mensaje que tú le darías en este momento a los envigadeños? Pues con esta campaña Envigado, compra en Envigado, iniciativa de nuestro señor alcalde Estamos yendo a todos los diferentes barrios del municipio ¿Cuál es el mensaje que tú le darías a los envigadeños para que vengan aquí a tu espacio? Bueno a toda la comunidad envigadeña y en especial al alcalde de Envigado darle el agradecimiento Por esta bonita causa que está haciendo para que los envigadeños sigan consumiendo acá en Envigado Recuerden que Envigado compra en Envigado Andrés gracias por estar en este espacio y despidámonos, chao Hasta luego